Pasan las horas, tú me controlas Quiero fallecer pero besando tu boca Dime que ya es hora, pa' tenerte toda No sé qué me pasa pero tú eres mi droga Baby dime que lo que, ese culo es percoce No sé si son las ganas o que en tus labios tropece Baby vamos tómame, pronto voy a enloquecer Dile a quien suponga que te puedo y voy a merecer Lucifer me envuelve, sus ojos me entretienen Vienes y me matas pero que rico se siente No sé si me conviene, pero aquí me tienes Quiero acompañarte de domingo hasta el viernes Estoy pensando en ti, en la noche que te di Mientras más pasan las horas más te quiero aquí Quiero acompañarte mientras todo se detiene Me está pasando de todo mientras pienso en ti Cuando bailamos un trap, a la hora de un dance Suena rock y un rap, solo te quiero pegar Dime que más da, si te quiero conmigo Estoy como loco extrañándote Estoy queriendo tenerte Y si vienes por mí de nuevo Pasan las horas, tú me controlas Quiero fallecer pero pensando en tu boca Dime que ya es hora, pa' tenerte toda No sé qué me pasa pero tú eres mi droga Baby dime que lo que, ese culo es perco sé No sé si son las ganas o que en tus labios tropecé Baby vamos tómame, pronto voy a enloquecer Dile a quien suponga que te puedo y voy a merecer Baby dime que lo que, ese culo es perco sé No sé si son las ganas o que en tus labios tropecé Baby vamos tómame, pronto voy a enloquecer Dile a quien suponga que te puedo y voy a merecer Me siento que ese culo es perco sé No sé si son las ganas o que en tus labios tropecé Baby vamos tómame, pronto voy a enloquecer Dile a quien suponga que te puedo y voy a merecer